Además de árboles de tipo forestal como la encina o el roble, aquí tenéis una encina como ejemplo, en las vasetas tenemos proyectado hacer también un pequeño claro con frutales, frutales silvestres. Los frutales silvestres son especies de frutales que no forman bosque sino que acompañan al bosque y que son muy importantes para la fauna. Nosotros queremos hacer aquí un claro en esta zona rodeado de árboles, una pequeña zona abierta alrededor de este árbol que es un acerolo. Iba a decir que es un majolo pero no, un majolo es un pariente cercano del acerolo. Aquí tenéis su fruta, deliciosa, con sabor de manzana. Aquí hay sus hojas. Ojo porque lleva unas espinas, que lo flipas. Acerolo. Crataegus azarolus. Es un árbol oriundo del Mediterráneo Oriental, por lo tanto no es autóctono de aquí, pero lleva mucho tiempo aquí naturalizado y además es un pariente muy cercano del majuelo que sí que es autóctono. Otros frutales silvestres que vamos a poner, bueno ya hemos plantado aquí un pequeño madroño. En esta zona lo que vamos a hacer aquí es un seto que dividirá el final del bosque del principio de un prado. Por lo tanto además de estos frutales y pequeños árboles, hemos plantado algunos arbustos como estos espinos negros que también hacen pequeñas vallas comestibles solo para los pájaros. Cuatro. ¡Gracias!